¿Ya está? Sí, ya está en vivo. Ya está en vivo listo. Bueno. Buenas noches. Ahoritica pues en este momento no hay nadie conectado. Ah, bueno. Igual irán entrando. Que quedara grabado igual. Sí, ahí quedará grabado y bueno. Un besito. Hoy estamos a 8 de diciembre, festivo aquí en Colombia. Ya está haciendo mucho frío. Está gelando. Está gelando entonces bueno, por aquí tenemos una cobijeta en las piernas y pues ya tengo doble chaqueta. Y bueno, hoy vamos a iniciar con el segundo en vivo de este espacio que sacamos para todos nosotros desde Conecta con tu esencia animal. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, el título es más, se llama Si se asusta, jamás lo regañes. Vamos a hablar hoy sobre los miedos y sobre los regaños y el estrés también. Y también nos vamos a enfocar en lo que es como la pólvora directamente también. Exacto. Entonces, bueno, queríamos de nuevo recordarles que este es un espacio que tenemos todos los jueves. De pronto no damos la hora porque estamos como que mirando qué hora se nos acomoda mucho mejor. Ajá. Y bueno, por ahora es que son todos los jueves, pero importante recordarles que la próxima semana pues no vamos a tener como contarles este espacio. Vamos a estar haciendo nuestro entrenamiento gratuito. Este espacio va a ser mucho más amplio que una hora, que es lo que normalmente puede durar los envíos aquí en Instagram. Va a ser mucho más amplio y ese lo vamos a estar realizando por Facebook, por nuestro grupo de Facebook. Si no están inscritos todavía pueden ir a nuestra biografía, a nuestro perfil y se pueden unir. Ahí está el enlace para que vayan y se unan si quieren estar en este entrenamiento gratuito. Sí, exacto. Están súper, súper invirtados. Nosotros pues vamos a estar, lo que dice el churro, no vamos a estar directamente aquí por Instagram, pero sí estaremos con el entrenamiento gratuito directamente ya en YouTube, no, sino en Facebook, que es un webinar donde vamos a tratar tres claves diferentes que nos van a servir pues para entender una cantidad de situaciones muy comunes que pasan que pues tiene que verte pronto como no necesariamente con los miedos únicamente, sino con tipo de cosas como ansiedad o durante los paseos o directamente en la casa, en los momentos de comida o ese tipo de cosas. Ahí en este webinar vamos a estar hablando sobre ese tipo de las tres claves que nos van a permitir cómo entender y mejorar estas situaciones. Entonces, bueno, recordarles el link que está en la biografía de nuestro perfil de Instagram por si se quieren ir a unir. Y ahora sí, pues vamos a iniciar, vamos a iniciar primero reconociendo, sabiendo qué es el miedo, pues primero saber que el miedo es una emoción primaria, es así, es una emoción parecida a la alegría, bueno, parecida no, sino que es primaria por esto. Sí, exacto. Dentro de lo que es un ser, pues nosotros tenemos emociones básicas primarias y así como nosotros le damos importancia o le damos como este valor y este respeto a lo que es, digamos, la tristeza o la alegría, debemos hacer lo mismo con el miedo. Y cuando hablamos de perros y gatos, muchas veces como que los vemos felices y destacamos mucho, ah, estás feliz, se le ve contento. O bueno, pues de pronto la tristeza es algo que ellos saben gestionar un poco más, sin embargo sí pasa y también obviamente uno como que la respeta y la valora, pero con el miedo nos pasa que como que lo normalizamos mucho y como vivimos en una sociedad que permanece como muy estresada, como que todo le da, como que le genera estrés. Sí, exacto. Vivimos en constante estrés. Vivimos en constante estrés, entonces como que sí tendemos a desvalorarla y no solo en nosotros, sino también en ellos, que es aún más complicado también. Entonces, por eso queremos comenzar entendiendo pues qué es el miedo. Sí. Listo, entonces, comenzando por eso que es una emoción primaria, entonces que tenemos que darle el valor que es. También que el miedo es una emoción que es contagiosa, entonces así como en los humanos, pues bueno, también pasa en los perros y en los gatos, lo que es, digamos, la risa es muy contagiosa. Por ejemplo, cuando salimos a un parque y vemos algún perro que está por ahí loqueando como corriendo, como, no sé, haciendo maromas y cosas, es muy normal que se le pegue otro perro en esa locura, porque ese tipo de emociones de alegría, de felicidad son contagiosas. Pero cuando decimos que es un miedo, no podemos decir que este no es contagioso, de por sí también es incluso antes más contagioso. Entonces es una emoción que en los mamíferos como tal se pasa muy rápido, por eso también hay muchos miedos que son como aprendidos en la casa, de pronto hay perros que no le tenían cierto miedo a ciertas cosas, pero lo desarrollaron debido a que hay otros perros que también le tienen miedo a esto. Entonces en ese sentido que es contagioso. También lo otro que queremos destacar es eso que les venimos diciendo ahorita, que al miedo se tiende como a normalizar mucho debido a que lo hemos etiquetado a través de algo que llamamos estrés. Entonces en realidad el estrés es como tal, este miedo que nosotros sentimos como animales, la biología real del miedo es protegernos de un peligro que amenaza nuestra propia vida. Pero como humanos hemos comenzado a tenerle miedo a todo, entonces no le decimos como tal miedo, pero si le decimos estrés, le tenemos miedo, decimos como se cayó el internet, ya me dio estrés. Voy en un trancón, no, estuve un día súper estresado porque estuve en un trancón, entonces como que se normaliza mucho en ese aspecto. Y cuando tenemos perros o gatos que están nerviosos por alguna situación, en este caso puntual podemos hablar de las tormentas o de lo de las pólvoras, ahorita en diciembre, como que es muy normal decir, no, es que se estresa mucho, no, es que le da mucho miedo, pero yo no entiendo, igual le salió de un momento a otro y bueno, como que no focaliza a uno la importancia del miedo. Entonces también por eso es importante destacar que hay dos tipos diferentes de miedo. Bueno, uno, pues es el, bueno, nosotros la vez pasada les decíamos que tenemos como un guión, si nos ven así como mirando es porque estamos siguiendo el guión, sentimos que esta parte como del miedo tiende a tener como mucha información, a nosotros nos gusta como investigar mucho al respecto porque, como les decimos, los miedos es algo que en los humanos se complejiza mucho, como que no le damos, como que lo tergivizamos mucho en cosas así como les digo, un trancón ya nos genera a nosotros preocupación, ansiedad, miedo y pues, aunque sabemos que afuera el trancón no nos va a matar, pues nuestra mente sí siente que es algo que, pues estresante y el cuerpo comienza a botar químicos que desafortunadamente se conservan ahí en el día y pues eso es lo que no se enferma o enferman nuestros perros y pues bueno, ahorita más adelante vamos a ver también cómo se refleja ese miedo, como así como ese espejo en nuestros animales directamente en casa, pero entonces vuelvo al tema, que es dos tipos de miedo, entonces el primero es un miedo que es real, como en el interior pero también en el exterior, este es el miedo biológico, el miedo real que existe en un animal, entonces es ese sistema de supervivencia, ese sistema de lucha y huida que podemos ver claramente en la selva, entonces si hay un ciervo que está en pleno prado y viene un león pues a cazarlo, su miedo se activa, pero es que es lógico porque él necesita buscar un refugio y salvarse de este momento de caza, nosotros lo podemos ver reflejado pronto cuando queremos cruzar alguna avenida y que estén pasando o haya alto flujo de carros, el miedo está internamente en nosotros porque pues percibimos el movimiento o los carros que vienen hacia nosotros, entonces el miedo está internamente, pero también está físicamente porque pues es real, físicamente hay objetos que pueden pasar y ocasionarnos pues daño físico. Entonces ahí en ese aspecto se puede decir que nuestro sistema de miedo, en ese ejemplo también ya directamente más la cama citadino, pues es totalmente, sí, como lo digo, biológico, no tiene como tanto tergiversado, no está tanto tergiversado, sino que realmente es un miedo biológico, entonces ese es el primer tipo de miedo. El segundo tipo de miedo es aquel que es real en nuestro interior, o sea pues en nuestra mente, pero en el exterior ya no lo es, es un miedo más ilusorio y es lo que pasa en nuestras mentes humanas, normalmente como les venía diciendo, hay muchos miedos muy comunes en los humanos que es, no sé, llegar tarde al trabajo, el hablar en público, pues de pronto sí, eso tener como, o tener una entrevista de trabajo, ese tipo de cosas nos generan estrés, nos generan miedo y como que se vuelve lo que decimos, algo muy común de estar diciendo, si es verdad que son situaciones que nos generan retos, más no es algo que esté poniendo en riesgo nuestra vida, entonces por eso es importante identificar esos dos tipos de miedo, porque cuando yo entiendo que como animal humano comienzo a, sí, a tergiversar ese miedo real, esa función básica, original de esa emoción primaria, que es proteger mi vida, si yo me doy cuenta que estoy alterando mi sistema, preocupándome por cosas que puedo ver desde otra perspectiva, pues es mucho más fácil llegar a entender que cuando mis perros o mis gatos, que sí son animales que están en su naturaleza completa, es decir, ellos no generan miedos ilusorios, cuando por ejemplo, ellos sienten ese totazo de la pólvora y todo, en realidad es algo, debido al desarrollo de sus sentidos, es algo que realmente a ellos los afecta tanto, por ejemplo, los pajaritos, muchos pájaros en este tipo de temporadas, ellos mueren, o sea, literalmente se mueren porque el estruendo es tanto que su sistema no lo soporta y los mata, entonces, afortunadamente en los perros y en los gatos no pasa, pero ellos por tener su sistema auditivo tan desarrollado, pues literal es algo que les produce un miedo muy puntual, entonces si nosotros identificamos que como humanos tendemos a tener un segundo tipo de miedo que es este que es un poco más ilusorio, pero que ellos como animales no humanos se enfocan y que cuando están asustados realmente es porque hay un miedo que a través de sus sentidos los altera tanto que sienten que su vida corre peligro, pues es mucho más fácil hablar de esta empatía y de esta empatía y comprensión de la que hablábamos en el envío pasado, que como animales en sí tenemos, pero se nos olvida porque tergibizamos mucho las cosas en este mundo como tan humano, entonces por ese lado queríamos como comenzar a entender un poquito más a fondo de lo que es el miedo. Sí, y es que bueno, debemos tener en claro también que estos miedos que nos acompañan diariamente están implícitos en nosotros, pero también repercuten o impactan a todas las personas o a todos los seres que hay a nuestro alrededor, inclusive también a nuestros perros y a nuestros gatos, también, espero que voy aquí, también queremos decirles que pues estos miedos que tenemos diariamente, que vivimos diariamente, pues nos sacan de nuestra, de nuestro propósito de vida o del propósito de la vida. Perdón, tengo risa, es que en este momento no hay nadie conectado, nosotros igual vamos a seguir, pero tengo risa, amor. Es que hemos visto que, no sé, tal vez sea la hora. Salud, ya han salido. Entonces, bueno, igual aquí seguimos, nosotros tenemos aquí nuestro tema y lo hemos estudiado, pero me da risa, porque es como que estamos acá hablando los dos, pero bueno, cuando lo vean, aquí está toda la información, la seguimos dando, pero no podía, tenía que soltar la risa. Dale, dale, sí, que va bueno. Entonces, bueno, este miedo también que generamos todos los días también va un poco más allá y es que también tenemos miedo al futuro, como que no estamos presentes o no, sí, como no somos conscientes en el presente, cosa contraria que se hacen los demás animales, los demás animales están pensando en su presente. Un ejemplo, de pronto en la selva o en el bosque, si un animal tiene hambre, pues va a buscar su comida. Si tiene sueño, va a buscar un refugio donde poder descansar o va a buscar su manada para poder descansar. O en ese ejemplo, digamos, lo que yo estaba diciendo ahorita, siento que cae perfecto, digamos, un ciervo que sabe que tiene un predador que es un tigre o un león, no está todo el día pensando en qué momento me van a casar, Dios mío, qué voy a hacer, yo no quiero salir a comer hierba, no quiero hacer nada, o sea, eso no pasa porque ellos están viviendo. Saben que el riesgo está y que en cualquier momento puede suceder y en ese momento su cuerpo tiene todas las herramientas internas de activar los músculos, de generar respiraciones más aceleradas, que el corazón bote más sangre para la velocidad y salir huyendo. Pero creo que ese es el ejemplo también que tú estás diciendo, que el ciervo no está constantemente, se dice no si no se llama, no está constantemente pensando en qué momento me van a casar, qué es lo que sí nos pasa a nosotros, o sea, muchas veces tenemos nuestro sustento completo en casa, más sin embargo estamos preocupados de qué va a pasar el día siguiente, entonces sí. Sí, entonces pues aquí debemos tener en claro que los demás animales, pues la prioridad para ellos es vivir y explorar, no pensar en su futuro, sino en su presente. Aquí podemos ver de pronto otro ejemplo así, que es como chévere, que vemos relacionado como que nuestros miedos e inseguridades como que los reflejamos en los demás, de pronto un perro callejero, nosotros o la mayoría de personas cuando vemos un perro callejero, lo primero que hacemos es decir pobrecito o qué pecado, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, al ejemplo que voy es que claro, de pronto el perro tiene la libertad de poder elegir en qué momento ir a buscar la comida, de pronto ya sabrá su rutina, su camino para ir a conseguir su comida y lo mismo pasa cuando necesita descansar, ya tienen como que sus hábitos. Sus rutinas, claro. Sí, pues yo siento que ese ejemplo que tú dices para mí es muy, con el que yo me identifico mucho, porque pues a mí me suele pasar eso mucho con los perritos, ¿no? O sea, siempre que vamos por la calle, a mí siempre me coge el, ay pobrecito, Dios mío, que no tiene comida, pero es algo que yo precisamente he podido ir aprendiendo en este proceso de conectarme con mi esencia animal, de ese, todas esas enseñanzas que es lo que nosotros queremos compartir, de cómo es que yo, no necesariamente el perro que está en la calle está en ese estado que yo creo, de sufrimiento, que siento que nos pasa mucho, pues a mí me sucede mucho, como digo, lo he ido aprendiendo a través de este desarrollo, de este crecimiento a través de mi esencia animal, porque entiendo que yo muchas veces proyecto miedos en mí, que tienen que ver con otra cosa y que no necesariamente el perro se está pasando, porque nosotros de hecho, aquí, pues yo creo que a todos conocemos perros en nuestros barrios, en nuestras, cerca de ellos, que no saben a dónde ir, que viven felices porque no tienen que, no están como tan controlados por un humano, que sí tienen de pronto un vínculo con alguien, pero se desenvuelven súper bien en las calles, conocen otros perros, comen otras cosas, entonces incluso hay veces que viven incluso hasta mejor, entonces, pero sí tiende uno como a proyectar mucho ese tipo de miedos en otros, en otros animales. En otros animales, sí. Encontramos también una escritora, bueno, una escritora no, sino ella es una experta en comportamiento animal, una autora también, ella se llama Patricia McConnell, ella nos da un ejemplo, pues precisamente con una perrita de ella, que le tenía bastante miedo al trueno y a las lluvias, siempre que habían pues tormentas eléctricas, ella vive en Estados Unidos, entonces, pues bueno, en un sitio, no sé en ese momento dónde vivía. Sí, como en la naturaleza igual. Exacto, entonces, pues bueno, cada vez que llovía y tronaba, su perrita siempre era como de un lado para otro, estaba muy asustada y pues muy angustiada, ella notó que acariciándola, pues se calmaba un poco más, ya no estaba de lado a lado, sino que se hacía al lado de ella y pues guardaba un poco más la calma, y en ese momento pues en el escrito, ella decía y pensó que no era cierto lo que decían y lo que muchas personas dicen, que cuando los perritos o los gatos tienen miedo y que nosotros querramos acariciarlos, eso está mal hecho, porque les vamos a fomentar inseguridades y que se vuelvan dependientes hacia nosotros, y pues bueno, esto es pues, eso no es verdad, esto es falsa. Sí, digamos que eso es lo que más queremos destacar de esta autora, que ella específicamente dice, el miedo no se refuerza, que pues sí, sentimos que eso pasa mucho, como que muchas veces en general uno siente que, no sé, en el transcurso de la vida, por lo menos también pasó varias veces que a veces los familiares o los conocidos o los amigos le dicen a uno, en algún momento donde el perro de uno tiene miedo o algo, le dicen, no, pero no la consientas tanto porque la malacostumbras, la malgrías, o, ay no, 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 no hagas eso, no, ignórala, déjala que ella misma mire a ver, porque entonces después va a estar todo el tiempo buscándote y entonces eso está mal, ese tipo de cosas, entonces uno como que dice, bueno, pero entonces qué hago, y uno en ese momento como que no gestiona bien la cosa, lo lógico yo creo que para uno es acompañar y estar ahí, pero como que ese tipo de cosas que le dicen a uno, y en ese separatismo donde está el humano y el perro aparte, creemos que a mí como humano sí me sirve que me acompañen en el miedo, pero creemos que el perro y el gato como son tan aparte en esa ideología como antropocentrista, creemos que al perro y al gato sí no le va a hacer daño, entonces eso básicamente es de las cosas más importantes que dice Patricia McConnell y por eso queremos resaltarlo, que no, o sea, primero lo que decíamos en el título del en vivo, o sea, no es, o sea, no regañar, porque a lo que nosotros regañamos, dañamos ese vínculo, entonces nos gusta mucho poner en contexto humano, si yo por ejemplo le tengo miedo a las alturas y estoy como en algún lugar que no sé, una azotea o algo bien alto, y voy con un grupo de personas que le hacen chiste, hace miedo que yo le tengo, que realmente es un miedo, o sea, no es como que estoy parada en un andén, sino que realmente estoy en un lugar donde la altura es tanta que verdaderamente si me caigo me muero, pero si ese grupo de personas hace chiste al respecto, me hace cosas como, ay, pila se cae, o me pegan sustos y ese tipo se asusta uno más, primero se asusta uno más, y segundo el vínculo de confianza con ese grupo, con esas personas, llámese amistad o familiar, pues se va rompiendo, se va quebrantando porque tú dices, a mí esta persona no me apoya, o sea, yo tengo miedo terrible a las alturas, y en vez de decirme como tranquilo, yo te acompaño, o aléjate, ven si quieres sacámonos más a este lado donde no te genere miedo, o sea, es como ese contexto que podemos poner, entonces pónganselo ahora en la posición de los perros, si por ejemplo, pues queremos tratar directamente como lo de los truenos y lo de la pólvora, que es como el más común, pero siento que también pasa mucho como cuando no son tan sociales con otros perros, a nosotros nos pasaba antes de conocer todo esto, que Malú nunca ha sido muy sociable, y antes de saberlo, como que uno decía, bueno, pues es normal que un perro sea sociable, como es que Malú, que tal, pues lástima que no sea sociable, socialicémosle, y uno la latía sin querer, o sea, qué lástima sin tener conciencia de las cosas, en lugares donde había muchos perros, claro, ella huía, se escondía, y de diferentes personalidades también, de diferentes personalidades, entonces digamos en ese ejemplo, si yo en verdad quiero ayudar a mi perro con el miedo a otros perros, y si yo quiero que sea un poco más sociable, no porque yo quiero que mi perro juegue y sea un animal sociable, sino porque en realidad sé que le va a sentar bien sentirse más tranquila en presencia de otros perros, yo lo que tengo que hacer es buscar un entorno seguro, un entorno tranquilo, donde también encuentro apoyo en un perro que también es tranquilo, que no es súper juguetón y acelerado porque sé que a mi perra que no es sociable, pues no le va a gustar y le va a generar más miedo, entonces más o menos es eso, digamos, yo sé que Malú en ese momento no entendía cómo es que me haces esto, yo no soy sociable, cómo es que me metes en este grupo de perros que yo no puedo, o sea, yo no me puedo gestionar acá, me costó, porque para mí en esa mente humana en ese momento era como, pues no, que se acostumbre, era muy feo, y bueno gracias a Dios pudimos entrar en todo este proceso de regreso a la esencia animal, donde entendemos y nos ponemos en las patas de este otro ser, que en este caso es el perro, estoy hablando del ejemplo de Malú, y pues bueno, puedo ya entender que lo que necesita es un apoyo mío más no, obligarla y como forzarla a un miedo, entonces cuando también pasa lo de las tormentas y todo, muchas veces lo que hacemos es como regañar, como no, ay quédate quieto, ya no hagas más, no te pongas así, no te estreses, entonces sí, no regañar porque rompemos ese vínculo que existe. Y bueno, también hay estudios que demuestran de pronto que, digamos, al acariciarlos cuando en el momento en que ellos estén con miedo, hay estudios que demuestran que, espera, que no me acuerdo, que el cortisol, que es la hormona del estrés, del miedo, cuando los acariciamos nosotros, primero, no aumenta, y segundo, tampoco disminuye, pero que lo, o sea, hay otro estudio también como muy importante, que es muy curioso, que cuando nosotros estamos en compañía de otros animales, llámese perro, llámese gato, en sí, pero ya estará como huyendo, en sí, cuando estamos reunidos con otros animales, la hormona de la oxitocina y la encargada del placer aumenta, entonces esta es, o sea, la compañía de nosotros, la que verdaderamente pues va a aumentar de pronto un poco, no aumentar un poco, sino que va a equilibrar de pronto un poco como ese, compensa un poco, es la palabra, el, como el miedo, los niveles de estrés que genera el miedo, entonces, esos estudios los hacía, o sea, como que Patricia Maconel al darse cuenta de que todo esto de no, de que no podíamos consentir a, de que ella no podía consentir a su perra y eso, cuando se dio cuenta que eso no pasaba, pues ella empezó a investigar más y encontró esos estudios, donde efectivamente, o sea, digamos, con toda tranquilidad podemos decir, no va a pasar, porque biológicamente no es posible, o sea, simplemente ya está comprobado, que cuando tú acaricias al perro, o bueno, acaricias a alguien más, a cualquier ser, si bien no disminuyes los niveles de estrés, que en este caso el cortisol, si no los disminuyes, el estar ahí, si hace que incrementes, lo que el churro decía, los niveles de oxitocina, que son los que generan felicidad, entonces, por lo mismo, a través de este estudio podemos ver, que no solo no pasa nada al consentir y al estar ahí, sino que adicional, es súper importante ese acompañamiento, porque es lo que permite que haya esa compensación, donde esos niveles de estrés han subido por alguna razón, ese acompañamiento va a hacer que los niveles de oxitocina suban y así mismo compense y sea más fácil gestionar el miedo. Sí, y bueno, hablando del miedo, hay tres tipos de niveles de miedo, ¿verdad? Ah, pero ya, espérame. Ah, bueno. Sí. No, pero antes de hablar de los tres tipos, no, antes de hablar de los tres tipos, pues quisiera aquí mencionarles otra cosa y es lo que sí realmente hace que empeore el miedo, antes de hablar de los niveles de miedo, ya les vamos a contar qué es lo de los niveles de miedo, pero inicialmente. Me adelanté un poco. Sí, pero antes de pasar a eso, quisiera terminar esta parte diciendo lo que realmente sí empeora el miedo en nuestro perro o en nuestro gato, entonces la primera, creo que ya lo hemos ido mencionando, pero como para ser más concretos, la primera es hacer algo que lo asuste más. Sí, puede ser de pronto regañarlos y aplaudir, o de pronto si está lloviendo algo, incluso sacarlos de la casa o de la habitación, como para que pierdan el miedo. Sí, o lo que yo les decía, el ejemplo de Malú, digamos, eso fue lo peor que yo pude haber hecho, que pudimos haber hecho en ese momento por desconocimiento, uno decía, pues no, lo normal es que los perros, comenzando que todos los perros no son así, o sea, cada uno tiene su personalidad, pero en ese momento no éramos conscientes, entonces, ¿qué hicimos? Precisamente esto, hacer algo que le asustaba más, entonces, tras de que ella no tenía esa confianza de relacionarse con los perros, nosotros al obligarla a que se hacía que estuviera con más perros, hacíamos que el miedo empeorara, entonces, forzar, obligar a enfrentar el miedo, es algo que sí empeora el miedo y que no debemos hacer. Exacto. Y eso viene para lo de las tormentas y los, los qué, y lo de las pólvoras, entonces, una de las cosas que ya ahorita que las vamos a mencionar, pero lo digo rápido, es por ejemplo, si yo veo que mi perro o mi gato se esconde en algún lado, debajo de alguna mesa o algo, y si yo veo que realmente en ese espacio es como confortable, porque él siente que se, que se refugia, no los vamos a sacar, porque eso es como obligarlos a enfrentarse a algo, mientras que si lo dejo allí, le permito estar más tranquilo, entonces, el segundo, eh, ah, bueno, no, es que el segundo es no hacer algo que lo obligues, y el primero es hacer algo que lo asuste más, en este caso, era más lo que tú decías, como que si yo estoy, por ejemplo, sí, vamos a hacer eso, el primero es más no hacer algo que lo asuste más, entonces, si yo aplaudo y le digo, no, quédate quieto, no sé qué, pues incremento el susto, o si estamos con plena pólvora y de todo, y yo pongo música, reggaeton a todo volumen, lo asusto más, como una película de disparos, una película de estos de guerra y de vainas, pues incremento más el susto, entonces eso sería hacer algo que no, el otro que es no forzarlo, pues ya lo acabé de explicar, y el último, que para nosotros es súper importante, porque es precisamente lo que tiene que ver con ese trabajo personal nuestro, que tanto hemos venido hablando, y es, no tener miedo tú mismo, es decir, o sea, no, bueno, cuando hemos explicado esto de que el miedo es un poco ilusorio, y eso, cuando hablamos de, digamos, estar frente a un público, que yo sé que estar parada frente a muchas personas, me puede generar críticas, pero más allá de eso, no me va a matar, no implica que yo desmerite, digamos, desmerite no, sino desvalore esa emoción que yo tengo, no, tampoco es eso, simplemente es que yo la reconozca y la trabaje, entonces, cuando yo, y teniendo en cuenta que él, como les decíamos anteriormente, el miedo es contagioso, si yo estoy con mi perro, que ya le tiene miedo de por sí a las lluvias, porque los ruidos o la pólvora son tenaces, y nosotros también estamos con susto, o miedo, y nosotros también estamos con miedo, eso es algo que, pues no, no es bueno que hagamos, porque eso sí empeora el miedo, entonces, como esa parte. Y más de tenerlo, como demostrárselo también, como que demostrarle también que nosotros tenemos miedo, porque bien podemos de pronto nosotros tener miedo, pero si tratamos de, de pronto desde nuestra corporalidad, tratar de estar en una mejor postura, de empezar a respirar más tranquilos, de, si como que no demostrárselo, eso también le ayuda a él, a, a percibir que nosotros estamos tratando de calmar este, este miedo. Sí, pues yo pienso que pronto no es tanto no demostrárselo, porque pues si el miedo está, está, pero digamos que a eso iba, a, a gestionarlo, entonces, sí, o sea, para, para yo más bien demostrarle que también yo puedo estar en calma, ¿cierto?, como poderle reflejar ese estado de calma que sí es posible, lo que yo puedo hacer es como, yo no puedo simplemente decir, ah, bueno, no voy a tener miedo y ya, o sea, pues no, eso no, no lo puede hacer ninguno, ni ellos, ni nosotros, lo que yo puedo hacer como padre multispecie, o mamá multispecie, que estoy a cargo responsable en mi familia, pues de, de este ser, sea perro, o sea gato, que se encuentra en un momento de miedo, yo lo que puedo hacer es como ese soporte, como ese polvo a tierra, digámoslo así, y si yo ya me encontré que estoy asustada, porque ya está comenzando, no sé, ya van a ser las 12, digamos el 31, ya van a ser las 12, ya va a comenzar a asustar la pólvora, yo ya me estoy asustando, entonces eso va a implementar, o va a empeorar el miedo en mi perro, entonces yo lo que debo hacer, que era lo que decía el churro, es comenzar a conectarme con mi cuerpo, y eso forma parte de esta esencia animal que nosotros tanto queremos comenzar a promover, pues a motivar a que se conecten con ella, por eso es el motivo, esto es Life, porque entonces si yo me conecto con mi cuerpo, teniendo en cuenta que cuando yo me asusto, mi miedo biológico real, lo que hace es generar energía en mi cuerpo, porque si en verdad me estuviera pasando algo, yo tengo que salir corriendo, entonces yo lo que tengo que hacer es decirle que no, que no pasa nada, entonces me voy a calmar, ¿cómo lo hago? Conectándome con mi cuerpo a través de la respiración, cuando yo tengo miedo la respiración se acelera, entonces voy a comenzar a respirar de manera más pausada, a tomar aire, voy a comenzar a disminuir también como mis movimientos, como no ser como tan acelerada, sino a través de esa corporalidad, voy a comenzar a disminuir esos niveles de estrés en mi, que genera por ejemplo el hecho de que ya va a sonar la pólvora, porque mi perro se asusta, y que hay miedo, y que estrés, y yo no sé qué hacer, entonces voy a comenzar por mi a trabajar en eso, también voy a cambiar todo lo que tiene que ver con lo que tú decías de la postura, entonces en vez de estar así como tensionada, voy a buscar la manera de estar un poco más tranquila, ya igual ahorita les vamos a mencionar unas cosas muy puntuales, y algo que me parece súper chévere es hablar más despacio y con más calma, porque como que uno en esos momentos, como que lo que les decíamos ahorita, digamos, están así como en este estado de pirvegilancia que van para un lado, para el otro, y uno es como pero quédate quieto, tranquilo. Está uno alterado, hablando así alterado, pues los altera aún más. Los altera aún más, entonces si yo trato de identificar en mí esos tonos de voz que yo uso, la forma en la que me estoy expresando, la manera en la que estoy respirando, la manera en la que me muevo, bueno, hago toda una introspección completa, pues voy a poner, sí voy a poder poner mi foco en disminuir todo esta, como todo este movimiento químico que hay en mi cuerpo, que es lo que genera el miedo como tal, y voy a poder llevarlo a un estado de más calma, proyectando a sí mismo en mi perro o en mi gato ese estado también de calma. Sí. Y ahora sí vamos con lo que tú decías, entonces que son, vamos a hablar puntualmente del miedo en la pólvora, la lluvia y los truenos. Sí, y podemos encontrar aquí que hay tres niveles diferentes de miedo, o sea, el bajo, el alto y pues el miedo, el bajo, encontramos que es donde podemos ver los perros o los gatos que tienen los ojos como en media luna. Que están como así. Sí, exacto. Como que hacen ese movimiento así. Que están un poco achicopalados, pero que se pueden estar relajados o tranquilamente al lado de nosotros. O sea, achicopalados, cuando decimos achicopalados, no sé si saben una palabra muy colombiana, por si de pronto las ven dentro de la, es muy así como, muy encogidos, ¿no? Como que el cuerpo de ellos está así. Como que se recogen, sí, exacto. El término medio, ya no van a estar de pronto tranquilos al lado de nosotros, sino que van a estar moviéndose de un lado para otro, como que están más... Eso se llama hipervigilancia. Están en estado de hipervigilancia, exacto. Y en el término alto, es donde se va a ver fatiga, tembladera, y van a ver también momentos de escapismo. Esto obviamente ellos no lo hacen de forma... Pues consciente como que se quiera miedo. Consciente como tal. No, pero pues el momento del miedo, pues los hace de pronto si ven alguna puerta abierta, pues eso es lo que están buscando, es algún tipo de refugio. Entonces, si de pronto ven algo, una puerta abierta, pueden salirse, no conscientemente, pero pues es por tratar de buscar un refugio. Ajá. Entonces, exacto, eso es súper importante tener claro como esos tres niveles, porque yo necesito identificar en qué momento está mi perro o mi gato para, si bien comenzar a trabajar así este en el más alto, que no es lo ideal claramente porque se convierte en una fobia muy difícil de manejar, pero si yo comienzo a identificar estos tres tipos o estos tres niveles en los que pueden estar el miedo, en este caso a la pólvora, por ejemplo, yo puedo comenzar a gestionar desde ahí. Por ejemplo, les cuento ahí pues el caso de Malú. Ayer precisamente, yo les publiqué en una historia, un video de ella en un día de lluvia, que estaba siempre lloviendo fuerte. Ella inicialmente tenía un miedo a nivel alto en lo que es la lluvia, porque cuando tronamos, de hecho, hoy tiene que haber, mejor dicho, una tormenta así muy fuerte como para que ya vuelva a subir a ese nivel. O sea, hubo un día, no hace mucho estos últimos meses, que tronó tan duro, o sea, que realmente yo estaba asustada, pero no era como asustada de, ay Dios mío, Malú se va a asustar, sino en verdad, en verdad yo estaba asustada, o sea, sonaba tan fuerte que yo decía, Dios mío, yo nunca había escuchado tronos tan duros. Ese día, el nivel de ella sí volvió a estar en el nivel alto, pero por lo general, desde que nosotros empezamos a trabajar y aplicar todo lo que sabemos, ya el nivel de ella nunca llega hasta allá. Siempre está en ese nivel bajo donde por lo menos busca hacerse al lado nuestro, se nos hacen las piernas, entonces como ya vimos, como sabemos que eso no se refuerza, pues no hay ningún problema, yo la sostengo en mí, si ella se quiere sentar en mí. Hay veces que simplemente ella coge y se va a la cama. En ese video que yo les mostraba en la historia, a ella le gusta que uno la tape, cuando está así como lloviendo o tronando, ella va y se recoge en la cama, si está con uno, le gusta arruncharse, pero si no, le gusta que uno la tape, entonces ella pasó de estar en ese nivel donde ella caminaba por todas partes, se escondía debajo de las cosas, jadeaba y temblaba, pasó de estar de ese nivel alto a estar en un nivel bajo, que es el que les cuento, y a veces, dependiendo del nivel de lluvia, puede tal vez subir al nivel medio, que es donde se inquieta un poco más y no se queda en un solo lugar. O como les digo, como es tan importante la... como la exposición que tú tienes, por ejemplo, si yo he tenido una semana en donde me la he pasado súper estresada con una cantidad de cosas, como decimos, un poco, o sea, ilusorias, digámoslo así, donde me he puesto a estar más pendiente en lo que va a pasar mañana, en lo que pasó ayer y no estoy tan conectada al presente, si esa semana yo estuve muy alterada, lo veo reflejado de una vez, entonces ahí es cuando a ella se le sube un poco más... en ese día de lluvia se le sube un poco más al nivel medio, pero por lo general y ahora que sabemos gestionar mucho mejor nuestras emociones como individuos, o sea, solos, es como que se ve correlacionado de una vez ese efecto en ella, entonces por lo general siempre está en ese nivel bajo. Sí, entonces lo importante de esto es saber identificarlos y poderlos tratar y con herramientas para que en el nivel en que encontremos que está nuestro perro, nuestro gato, que no pase de ahí, obviamente pues tratar de disminuirlo, pero evitar totalmente a que vaya escalando el nivel. Sí, exacto, sí, yo veo que mi perro está en el nivel bajo, que es donde, bueno, la descripción que les acabé de dar, de una vez comenzar a trabajar, ya les vamos a decir otras cosas, para que no comience a subir, porque cuando llega, o sea, nosotros cuando llegamos a ese estado, o sea, era muy difícil realmente que se puede, claro, pero lo ideal es no llegar hasta ese punto, entonces sí es bueno tenerlo claro. Ya vamos a ver, vamos a hablar sobre, primero las causas que pueden ocasionar, de pronto como fisionomía también de pronto de algunos perros y de los mismos gatos, bueno, el miedo a lluvias, truenos y pólvoras es muy común, pero las causas y detonadores de este miedo son distintas en cada animal, uno de estos puede ser animales altamente sensibles, así que eso creo que se encuentra, o este estudio está más enfocado de pronto a animales humanos, pero pues se puede llevar también a los demás animales. Sí, es lo que no sé si de pronto hayan escuchado, es lo que llaman PAS, que una vez hay gente que dice, no, es que yo soy PAS, pero yo por ejemplo soy personal altamente sensible. Que tienen una configuración neuro sensorial, sí, distinta a otras personas. Sí, por llamarlo configuración, exacto, como que mi sistema nervioso funciona, o sea, o el de algunos, digamos, tú también eres un poco persona, o sea, ese es un tema de pronto para, sí, ese es otro tema que se puede ir para otro live, porque es súper interesante, o sea, yo identifique una cantidad de cosas que yo decía, pero a mí por qué me genera tanto esto y a otra persona no, o al churro no, digamos, hay momentos que estamos haciendo cosas y suena un totazo por allá y yo mejor te he hecho casi así, y yo lo aprieto y él es como, ah, me cogiste y así, ¿no? Y me asusta, no el ruido, sino me asusta la churra con el brinco. Lo alabasoso, y yo digo, pero tú no te asusas, y él, no, yo no me he dado cuenta del ruido. Y entonces, ahí es cuando yo decía, pero, y mi mamá es así, y entonces, ¿qué pasa? Eso mismo pasa en los perros, de por sí, perros y gatos, de por sí ya ellos tienen los niveles, ¿cómo se dice? Auditivos, más desarrollados, y ya eso es un complique cuando hablamos de pólvora, y cuando son altamente sensibles, pues peor. Sí, aquí ya viene un dato, digamos que cuando las orejas de ellos, digamos, en el caso de los gatos... Ah, ¿estás pasando el siguiente? Sí. Es verdad, te lo termino de decir ahí, entonces cuando son altamente sensibles, pues se les complica, porque entonces, digamos, ¿cómo pueden identificar eso? Si yo estoy en casa, tengo dos perros, y resulta que siempre hay uno que se asusta más que el otro, muy posiblemente, igual eso tiene una cantidad de inscripciones que, como digo, puede ir en otro live, pero sí quiero que más o menos lo puedan ir buscando por internet o algo, porque sí es algo importante y que se ve, o sea, si ustedes por lo general, si ustedes tienden a ser más sensibles a otras cosas que otras personas, por lo general, tienen un perro que también es así, Malú tiende a tener cosas así como yo, por ejemplo, otro síntoma, como para que los vayan identificando ustedes también, ya que eso tiene como equivalencia a que posiblemente tengan un perro o gato de alta sensibilidad, es por ejemplo que hay muchos materiales que ustedes no se pueden poner, yo por ejemplo, hay muchas telas que a mucha gente no le genera como alergia, y yo por ejemplo me las pongo y de una vez ya me estoy rascando, hay mucho, digamos, este tipo como de balaquitas o cosas, yo casi no me las puedo poner porque inmediatamente a mí me comienza a como a tensionar esta zona de acá, y es porque como que mi sistema nervioso, por ser este tipo de persona altamente sensible, funciona diferente, es más, o sea, frente a estímulos sensoriales, tanto emocionales como físicos, reacciona en un nivel más alto, entonces, cuando ustedes tienen ese tipo de cosas, pónganle cuidado a sus perros y a sus gatos, porque muy seguramente puede que también lo tengan, o lo pueden identificar, como les digo, de manera muy fácil, digamos, en perros, gatos, creo que es fácil, si yo tengo, así sean de diferentes especies, si hay un aroma en el aire que pone a estornudar al uno más rápido que al otro, ese tipo de cosas, es porque ese otro animal es más sensible, si hay sonidos que por lo general al perro no le generan tanto, pero al gato sí, ahí también puedo comenzar a identificar que tengo un animal que es más sensible en este, pues en este orden de ideas de lo que significa un animal altamente sensible, y esa, pues volviendo al tema, es una de las causas de por qué mi perro puede tener más miedo del normal, o por qué puede estar en un nivel tan alto de miedo a la pólvora, entonces, ahora sí. Ahora sí, el siguiente, como les venía diciendo ahorita, porque sí, faltaba toda esa explicación, el siguiente, es cuando vemos, de pronto, los gatos, pues la mayoría tienen la forma de las orejas paradas, no, pues todos, yo creo, todos los gatos, hay unos que de pronto sí los tienen agachados por fisionomía, pero son como muy pocos, yo nunca he visto un gato con las orejas agachadas, hay algunos que sí, y en los perros, pues pasan de pronto en algunas razas también, que tienen las orejas levantadas, y qué pasa, pues ellos tienen el campo auditivo completamente abierto, entonces, pues perciben, si ya de por sí perciben más los sonidos, con esta fisionomía, pues la van a percibir aún más fácilmente. Sí, entonces, digamos, no sé, los pastores alemanes, digamos, Malú, que es una chizu, ella tiene las heras para abajo, pero si yo tengo un pastor alemán, por ejemplo, o qué otro, así se me, no, pues cualquier perrito que tenga, o sea, digamos, desliguémonos de las razas, cualquier perro que tenga las orejas para arriba, no, necesariamente, pero es como para que tengan una idea de una posible causa de por qué es más sensible a este tipo de miedos, entonces, sí puede pasar este otro punto, una de las causas es que por tener las orejas en ese sentido, que no son agachadas, sino son paradas, como lo que dices, lo que dices tú, como el campo auditivo está completamente abierto, pues es mucho más la sensibilidad frente a estos ruidos fuertes. Sí, y otro de los campos que vemos también es que pueden ser miedos heredables o aprendidos de otros perros o de otros gatos, entonces, bueno, cuando es heredado, pues uno diría, si es heredado, se puede ver desde cachorritos, se puede apreciar este miedo o estos miedos, pero no necesariamente tiene que ser así, si es heredable, pronto puede pasar que el perro, ya en su adultez, de pronto en un promedio de tres años, pueda empezar a presentar estos miedos, y es ahí donde muchas personas dicen, pero es que él antes no le tenía miedo, y de un momento a otro empezó a presentarle miedo a la pólvora o a los ruidos fuertes. Pero entonces, digamos, en esa parte de que es heredable, pues yo creo que es importante también decirles, es heredable en el sentido de que, digamos, a través de la gestación, porque cuando hay mamás perritas, es que me atristeza a pensar que hay perritas que en momentos de gestación pasan por momentos muy difíciles que, digamos, estén en la calle y les toque preciso la temporada de pólvora y ellas están en plena gestación, pues los perritos tienen como estar propensos a tener miedo a esa situación específica que sería la pólvora. Porque ahí entra otra vez lo de los sentidos, o sí, de los sentidos que uno los transmite, que se contagia, exacto. Ah, bueno, pero eso es más como en el aprendido, cuando yo convivo con alguien más, pero genéticamente el ADN, a través de una perrita, pues hablando en este caso de perritos, que de una perrita que tuvo ese miedo a la pólvora porque pasó por una situación difícil, se lo transmite a sus hijos, a sus perritos. Sí. Lo que sí pasa es que no necesariamente tiene que estar, o sea, no porque mi perro sea hijo de una perrita que pasó por ese momento, no es que ya sea mejor dicho fijo que le va a dar ese miedo, porque como tú decías, puede pasar que se le desarrolle en algún momento en la adultez, pero si está en un entorno, en una familia que sabe gestionar este tipo de cosas, que adicionalmente la misma familia gestiona su tipo, sus miedos humanos, de manera mucho mejor del común humano, esto va a facilitar que este miedo posiblemente no se desarrolle. Y cuando es el aprendido, ya es cuando viven también con perros que le tienen miedo, ¿no? Sí. ¿No? ¿No les cuantas ahí un poquito más de lo del aprendido? Porque uno como en la casa es el heredado y otro es el aprendido. Sí, entonces, bueno, aquí sí era lo que yo les estaba diciendo, que era cuando los sentidos que uno tiene, que se los transmite a otras personas y pues a otros animales. En este caso, pues pasa eso, de pronto que nosotros tengamos en casa una perrita, digamos, en este caso puede ser de pronto Malú, que le tiene miedo a las lluvias. Entonces, si traemos otro perro a nuestra casa, lo más probable es que también le tenga miedo a las lluvias. Porque lo aprenden. Porque lo aprenden. Entonces, por eso es que es tan importante que siempre hay que tener, pues yo pienso que es importante como hacer esa reflexión, que cuando nosotros tenemos pensado traer un miembro más a la familia, llámese también un hijo humano, o sea, también si no quieres tener hijos, o sea, es importante como gestionar, como adecuar ese ambiente para que este nuevo user que llegue, si adoptamos un perro o un gato, que no tenga esa probabilidad de aprender, digamos, miedos. Porque pues sabemos que todo, cualquier tipo de miedo, pues es horrible de manejar y a todos nos indispone. Entonces, si yo previamente conozco todo este tipo de herramientas, pues no sé si tanto herramientas, pero sí conocimiento que hemos mencionado hasta hoy, pues ya tengo como de dónde agarrarme para comenzar a entender más el miedo, para verlo con otros ojos, desde una perspectiva más animal, desde esa esencia animal que también me permite estar en las patas del otro. Y pues nada, como si permitir que si, en el ejemplo que estoy dando, si traemos un nuevo ser a casa, ya no haya esa probabilidad de aprender conductas de miedo, porque la hemos sabido gestionar previamente como familia. Entonces, bueno, esas son como las tres posibles causas de por qué, teniendo en cuenta siempre que los miedos a la pólvora van a ser las causas muy variadas, hoy les estamos dando tres, pero siempre han sido muy variadas, siempre pueden ser muy variadas. Y entonces ya para resumir, pues las hemos ido dando de pronto a través del like, y pues hay otras que no hemos dado, pero vamos a dar ahorita, es el qué podemos hacer. Lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer en situaciones de miedo. Y que este mismo podemos hacer, es para evitar que si por ejemplo dentro de los tres niveles de bajo, medio y alto, que les hemos dado, ya identificaron que mi perro, mi gato, digamos está en el nivel medio, todo esto que les vamos a mencionar, es lo que pueden comenzar a aplicar de una vez, a poner en práctica, para que este nivel no comience a subir, sino que por el contrario comience a llegar al nivel bajo, entonces ahí sí vamos a ver. Sí, entonces pues vamos a proporcionarles importante espacios seguros, donde ellos se sientan cómodos. El primero. Ese es el primero, sí. Sí, donde se sientan cómodos, vamos a tratar de pronto, si estamos en una casa, adecuarles algún hábito, pues en momentos donde sepamos que va a haber harta pólvora, ¿no? Entonces vamos a adecuarles un cuarto, vamos a tratar de, por todas las ventanas o las puertas donde sepamos que se puede filtrar el ruido, vamos a tratar de taparlas para y sonorizar un poco esta habitación, y así disminuir los ruidos que vengan por fuera. Digamos, en esta parte de espacios seguros también va lo que decíamos nosotros, de que si ustedes ven que esos perros, bueno, no todos, perros y gatos, tienden como, digamos los gatos suelen meterse mucho como en las partes altas, como meterse en, 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 como en bibliotecas o ese tipo de cosas, dejarlos. O sea, si ustedes ven que se meten debajo de alguna mesa o algo, entender que ese tipo como de cuevas que ellos encuentran es lo que hace que el sonido disminuya. Entonces, mucho mejor, si yo puedo, que es lo que tú estás diciendo, proporcionar un espacio adecuado, es decir, que si yo sé que en la habitación del fondo el sonido es mucho menos, y además tengo como una especie de, de huacal que yo sé que le gusta o alguna especie de biblioteca o algo donde hay un espacio como tipo cueva, si yo le meto o le acomodo cobijitas y cosas, muy probablemente va a llegar a acomodarse ahí, porque se va a hacer como su espacio de zona segura. Si por el contrario, no se lo armo, que sería lo mejor, independientemente de que no lo use, o sea, si yo se lo armo y no lo usa, no pasa nada, él puede encontrar un espacio diferente, pero está chévere que le proporcionemos ese espacio seguro, adicional a lo que, a lo que el churro está diciendo, que es también, o sea, si nosotros podemos cerrar cortinas, puertas. Puertas, los balcones, dejar todo cerrado porque, lo que les decíamos antes, en el momento en que ellos sienten el miedo, pues lo que ellos van a buscar primero es resguardarse y tratar de encontrar un sitio donde disminuir este miedo, entonces es importante cerrar todas las puertas y ventanas que dirijan a exteriores de la casa. Eso para evitar también el ruido, porque entonces entre más cierro yo, entre más tapo yo, menos destellos de cosas de, digamos, de los truenos o de la pólvora van a haber, entonces entre menos contacto visual haya para ellos, más fácil va a ser gestionado. Y por otro lado, lo que decíamos, si yo tengo un perro que en los niveles que les mencionábamos están en el nivel, en el nivel más alto, pues ese va a ser un punto en el que definitivamente yo debo cerrar y guardar cualquier tipo de escape que pueda haber porque se vuelve peligroso. Sí, entonces también hay que, importante nosotros brindarles compañía y no regañarlos, no cohibirlos de este sentimiento. Ajá. Bueno, eso en cuanto a los espacios cerrados, en cuanto a los espacios seguros. Otro que siempre les mencionamos, aquí vuelve nuevamente la invitación que les hemos estado haciendo en el transcurso de las últimas semanas y es entrar a nuestro grupo de Facebook. Por allí vamos a estar dictando el entrenamiento gratuito, el webinar gratuito el próximo jueves, pero adicional hemos estado dando contenido muy específico dentro del grupo, tenemos dos podcasts diferentes y hay uno que habla muy específicamente de la musicoterapia, entonces si quieres ahí, les cuentas un poquito de eso, de la musicoterapia. De la musicoterapia, sí, claro, entonces dentro de la musicoterapia podemos encontrar música en ciertos niveles de ejercicios que ayudan a calmarnos, que ayudan a calmarnos, tanto, eso sirve tanto para perros y gatos y pues para los humanos también. Los sonidos de la naturaleza también funcionan demasiado para... Mi sobrina que está allá. También funcionan demasiado para estabilizarnos, para calmarnos. Sí, digamos lo que tú dices de los... es que nos distraímos un poquito porque entra entonces hoy en acá. En cuanto a lo de la musicoterapia, como les digo, en este grupo está todo mucho más específico, entonces allá en el link lo pueden entrar y allá lo encuentran, pero lo importante de la musicoterapia es que permite, o sea, los niveles, los hertz están pensados en la capacidad auditiva de los animales no humanos, entonces no es lo mismo poner un reggaeton o cualquier otra cosa que yo encontrar otro tipo de música mucho más adecuada a sus niveles de audición, entonces es más fácil por ese lado. Y la musicoterapia, cuando yo hago los espacios seguros, que fue el punto anterior, yo complemento ese espacio seguro con una música que vaya acorde, no solamente como a su nivel auditivo, sino que también esa misma frecuencia permite niveles de estrés mucho más bajos. Sí, aquí nos dice Arigato que muchas gracias por las recomendaciones y pues, bueno, esto lo hacemos para el bienestar de todos los perros y gatos. Ah, claro que sí, es con mucho gusto. Ah, bueno, este que es el apoyo y acompañamiento, que lo hemos estado viendo durante todo el live, es como el... o sea, de los más importantes, de verdad, los contextos que les damos a nivel humano. Bueno, siempre pónganse en... o sea, a veces como que tendemos a separar mucho esas dos cosas y creemos que no es lo mismo, pero si yo me pongo en mi posición y yo tengo un miedo a algo, yo realmente lo que necesito más que cualquier otra cosa es que me acompañen. Si yo estoy solo, pues bueno, tengo que mirarlo, pero si yo convivo con más seres, en este caso perros o gatos o humanos en el caso de ellos, yo lo que realmente necesito es que me acompañen. Entonces por eso también enfatizamos mucho en no regañar, porque eso es lo que hace romper como el vínculo, pero si yo acompaño lo que, como decíamos en los estudios científicos, también está comprobado que lo que hace es que la oxitocina sube, entonces compenso los niveles de estrés y va a ser mucho más fácil gestionar el miedo. Sí, vamos también a... Terapias energéticas. A las terapias energéticas, que aquí pues es donde vamos a tratar en cuanto a las flores de BASH, aceites esenciales, bueno, eso sí lo tienes un poco más claro tú. Sí, eso es la que tiene las fórmulas ahí. Entonces, terapias energéticas vamos a dar, pues hay muchas, ¿no? Hay cristales, hay otro tipo como a través, bueno, la música es uno, también hay geometría se agrada y muchas, pero queremos darles dos puntuales que son como las más fáciles y las más conocidas. Cuando hablamos de las flores de BASH, como para no complicarnos, para que nos den una fórmula como muy personalizada, podemos ir a una que se llama Rescate, por lo general en las tiendas naturistas está ya para humanos, bueno, aquí en Bogotá, no sé si a nivel Colombia, allá se va, allá se va en otro lugar. No sé, en Colombia creo que sí. En Bogotá hay una tienda que se llama Seba, yo creo que todos la conocemos, y si no en otras tiendas de perros y de gatos, por lo general ya hay este tipo de mezclas ya hechas, y este que se llama Rescate o Rescue, también lo venden así en inglés, es súper efectivo porque es una mezcla de varias esencias florales, que está diseñada específicamente como para equilibrar ese cuerpo emocional en momentos donde la emoción está muy desbordada, entonces cuando hablamos de truenos, lluvias y pólvora, yo puedo comprar ese frasco, o sea, no sé lo que les digo en el grupo de Facebook, súper invitados allá en el link de la biografía, les contamos mucho más, pero lo ideal es que durante todo el mes ya comencemos a gestionar a través de las terapias energéticas, bueno, de todo lo que les estamos mencionando, pero si, digamos, no alcanzo, o sé que el día 31 y 24, que es donde hay tanta pólvora, o sea, es cuando más se me desborda a mí la cosa, entonces tengo que comprar el frasquito de Rescue o de rescate, y doy cuatro gotas, cada 15 minutos durante una hora, van a ver que eso va a servir muchísimo, obviamente acompañado del otro, pero esa es como una alternativa fácil que podemos comprar en esos momentos, es súper natural, o sea, no tiene nada que ver con sedantes, ni nada, que por cierto, nosotros no lo recomendamos para nada, lo que sea tranquilán, o cualquier otra cosa, no, por favor, deséchenla, porque eso perjudica las cosas, pero sí podemos usar cosas energéticas, como hablamos del rescate que les digo, y el otro, que me gusta mucho, es aceite de lavanda, nosotros por lo general recomendamos es doTERRA, que es una marca que está certificada de manera orgánica, entonces es, pues muy pura y natural para toda la familia multiespecie, lo que hacemos con el aceite es, podemos hacer tres opciones, la primera es, en las manos frotamos, lo olemos, y lo, como que lo, como en estas partes de acá, detrás de las orejas, porque primero, como decimos, tenemos que gestionar el miedo nosotros también, entonces nos va a servir a nosotros, pero adicional estamos como emanando ese olor cuando estamos con ellos, la lavanda lo que hace es calmar, relaja, entonces la lavanda es súper efectiva por ese lado, así, lo otro es dos goticas en la pañaleta, o en el collar de ellos, unas dos goticas así, tampoco mucho, porque recuerden que, pues la parte olfativa de ellos es súper avanzada, entonces no los podemos como inundar, y la otra con el mismo aceite de lavanda, que puede ser doTERRA o la marca que quieran, pero asegúrense que es natural, y orgánica, es en un difusor, ponemos, nosotros ponemos, ¿qué? cinco a... como cinco goticas, unas cinco, sí, tampoco que quede tan... como tan impregnado, tan impregnado, porque pues, hay que entender también lo que tú decías de ellos, tienen el sistema olfativo mucho más desarrollado, ajá, pero entonces si lo ponemos, digamos, también en un espacio donde no les quede como tan encima, por ejemplo, donde, donde pongamos ese espacio seguro que les hablábamos, tipo cuevitas y eso, allá yo puedo poner el difusor, en un espacio como, más bien como alto, que no esté como tan pegado a ellos, y todo este ambiente, digamos, todo lo que estamos mencionando, combinando la parte energética, las flores de bach, los aceites, todo esto va como a generar un entorno mucho más seguro. Otra cosa que podemos hacer, digamos, en cuanto a los perros es... Sentí que hablé como rápido ahorita, es que siento que ya son los ocho, eso se corta. Ahorita, creo que duró una hora. Por eso empecé a hablar rápido, que pena, se hable como enredada un poquito. Otra cosa que podemos hacer es con los perros, es hacer un buen paseo enriquecedor, pues, tenemos que tratar de hacerlo siempre, ¿no?, un buen paseo enriquecedor. Todos los días, sí. Todos los días, sí, pero cuando sepamos que hay días en que va a haber bastante pólvora, o bueno, no, pólvora sobre todo, pues tenemos que hacer un paseo enriquecedor pues mucho más completo, vamos a ir a parques donde sepamos que pues nuestro perro va a estar tranquilo, ya sea suelto o con una correa larga, que tiene que tener mínimo entre tres a cinco metros, más o menos es la correa larga, pues para que él pueda tener espacio en donde ir a alfatear y pues poder estar corriendo. Un rango exploratorio más alto, sí. Sí, entonces, esto en cuanto a los perros, pues sería muy ideal poderlo hacer en días de pólvora. ¿Esto para qué sirve? Para que, pues, su cuerpo, fisionómicamente. Físicamente, sí. Físicamente, estén más, de pronto en las horas de pólvora, estén un poco más relajados o su espacio de descansar, puedan coger más su espacio de descansar en este momento. Claro, porque a lo que queman toda esa energía en el día, o sea, por eso les decimos el paseo enriquecedor, nosotros lo llamamos enriquecedor, es a eso que les estaba describiendo el churro y también, por ejemplo, dentro de un paseo enriquecedor también, lo que es chévere es encontrar una zona verde limpia, esa es otra idea para un paseo enriquecedor, encuentro una zona verde limpia y llevo, no sé, snacks o pepitas del mismo concentrado, algo que les guste mucho, y yo esparzo eso en el mismo pasto y los invito a que busquen esta comida dentro del pasto, eso es súper chévere. Nosotros cuando paseábamos a los perritos de la fundación nos encantaba y ellos eran felices haciendo eso porque les regábamos así en una zona y son así a mil con el olfato, es como... y es así, y todo este... o sea, cuando uno los ve en esa estimulación olfativa tan alta, es muy chévere porque eso es lo que es ser un perro básicamente, y entonces a lo que ellos estimulan su olfato, pues bajan niveles de estrés, queman energía, como que se activan en ese momento mental y físicamente, de tal manera que, hablando específicamente en ese momento de la pólvora, cuando llega el momento de la noche, ellos ya han quemado toda esa energía, o sea, es como cuando uno tiene un día súper pesado, y no sé, si el vecino pone música muy alta, ese día que yo hice de todo, que me la pasé de un lado para el otro, yo me acuesto y me quedo dormida más rápido, entonces más o menos... Así haya un sonido fuerte. Así haya un sonido fuerte, entonces es como más o menos la forma entre yo le permita más ese día donde hay más pólvora, tener más actividad física, que salgamos a correr, que hagamos el paseo enriquecedor, pues va a ser más fácil de gestionar en la noche, va a ser mucho más fácil gestionarlo. Es que nosotros miramos para abajo porque tenemos la lista de cosas. Qué pena si nos ven mucho así. ¿Qué más? Nada, pues lo otro son las peromonas y el chaleco. Sí, el chaleco de hecho nosotros tenemos, bueno, en los reels que tenemos nosotros, uno de los primeros hay un chaleco... Igual ahorita se los compartimos. Sí, un chaleco casero que hicimos, pueden ir a buscarlo allá ahorita apenas terminemos el en vivo y esto lo que sirve es porque les proporciona el... Confort. El confort que podría brindarles. Eso, la explicación del chaleco, sí. La explicación del chaleco, sí. Eso es un chaleco para el miedo, eso se consigue de manera comercial, pero nosotros al principio lo usábamos mucho, ya no, por lo que les comentábamos que Malú ya no tiene esos niveles tan altos. Y bueno, en esta cosa también hay que tener en cuenta la explicación del miedo. Entonces, la explicación del chaleco como tal es que simula cuando el cachorro está como en el vientre materno, como está a presión, como está apretujado, el chaleco hace eso, como que envuelve, bueno, también se puede decir que simula como una especie de abrazo, pero está más enfocado al chaleco, pues está pensado de esa manera, que a lo que... que es lo mismo que hacen las hormonas, que es lo que las peromonas, que tú las vas a mencionar, ¿sí? Entonces, el chaleco está pensado en eso, como en hacer este confort alrededor del pecho para que el animal se sienta un poco más tranquilo. Sí, igual tener en cuenta... no, no, iba a hablar también del chaleco, que este chaleco funciona, no a todos los perros le funciona, sino es como un 50-50 que les puede funcionar. Ah, sí, eso digamos, el otro que también iba a decir exactamente lo mismo que tú. Lo otro es lo de las peromonas, yo creo que esas se las hemos mencionado en otros momentos en otros posts, están las Feliwell, ¿Feliwell? Feliwell, sí. Y las Adaptil, nosotros no las hemos usado, pero sabemos que no funcionan igual, pero es que siento que todo es... o sea, todo lo que les estamos mencionando, pues tenemos que ensayarlo, porque no a todos nos funciona igual todo, entonces, bueno, son como esas últimas dos opciones, no sé, ¿cierto? Ya están ahí todas. Sí, ahí ya están. Pues bueno, esta que la tenemos acá es súper importante, que la venimos mencionando y es la gestión del miedo propio. Entonces, ese ya se los habíamos dicho, que es como si en ese momento de la pólvora estoy yo ya estresada y asustada porque mi perro está en ese estado de miedo, tengo que comenzar por calmarme yo, entonces por eso también me unto el aceite, y pues de pronto suena muy, yo siento que suena muy cliché subido y uno es como, ay, pero yo no quiero respirar, pero ustedes, uno sí, o sea, de verdad, si uno se pone a hacerlo, eso sirve. Entonces, si yo en ese momento me pongo un poquito en introspección y comienzo a tomar un poco más de respiración más tranquila, me parece que el tip súper importante que damos antes de hablar un poco más pausado, más calmado. Digamos lo que nos está pasando en ese momento, que sentimos que se nos está acabando el tiempo, entonces estamos... Es que yo no sé, yo no sé si eso se corta, perdón, espero, ahí cualquier cosa nos preguntan, si ya hablé como más rápido al final. Y nos enredamos un poco más. Pero entonces a eso va, o sea, yo comienzo a hablar un poquito más pausado y la cosa ya se vuelve más, o sea, el nivel como de aceleridad que yo estoy teniendo comienza a disminuir y pasa exactamente lo mismo, si yo en esos momentos comienzo a bajar, como digamos, eso que veníamos mencionando, como no te muevas, quédate quieto, tranquilo, no pasa, si yo comienzo a tomar área, a ver las cosas, teniendo en cuenta todo lo que ya dijimos, comienzo a ver la situación con otra perspectiva y previamente ya también he hecho un espacio seguro, me ayuda con las flores de base, o sea, todo como en combo, la situación va a mejorar. De verdad que sí, acá digamos, no sé, siento que un ejercicio importante es como poner un... como les mencionábamos los niveles, yo siento que pueden aplicar todo y digamos de uno a diez, ir mirando cuál funciona más, cuál funciona más, o digamos, esta noche que por ejemplo llovió mucho, apliqué estas cosas y me fue súper bien, esta otra noche apliqué esto a otro y no fue tan bien, o sea, eso es importante comenzarlo a hacer, porque a veces no lo tomamos muy a la ligera, es como, como, ay, le puse las flores pero no sirvió y el chaleco y ya no sé qué más hacer, entonces como que hay que tomarse el tiempo, como en otras cosas de gestionar, de... como de testear, de ir probando, ensayo y error, pues porque todos los seres somos diferentes y no a todos nos funciona igual, pero pues bueno, eso fue toda esa última lista ya de las cosas a hacer, para que tomemos acción, para que lo hagamos, bueno, pues no sé, siento que de pronto lo he repetido mucho, pero sí tenemos más contenido, más concreto, igual el de hoy me pareció que estuvo súper chévere porque les hablamos un poco más del miedo, que sí es importante aclararlo, fue bastante información, y bueno, pues de todas maneras queda la grabación ahí, por si de pronto no pudieron verla toda, ahí está, ahí está toda, cualquier cosa pues nos cuentan en los comentarios, cualquier duda, súper invitados nuevamente al grupo de Facebook, ahí tenemos información, unos podcasts más completos sobre las diferentes eras, pues incluso hay otras también, en este grupo el próximo jueves vamos a estar dando un entrenamiento gratuito, donde hablamos de las tres claves diferentes que podemos usar, no solamente en este tipo de miedo, sino en otros, en otras situaciones que a diario vivimos con nuestros hijos multiespecie, y como a través de estas diferentes tres claves, que es la parte de que todos somos animales, es una, la otra es esa libertad de ser que tiene que ver con la especie, de cómo yo entiendo los sentidos, y bueno, diferentes características y cubro sus necesidades, y por último, una que nos gusta mucho, que tiene que ver con los hábitos, el mindfulness y otras cosas que les vamos a enseñar de manera muy puntual, que pueden comenzar a aplicar para gestionar las diferentes situaciones de miedos, estreses, estreses, estrés, estrés y ansiedades, entonces también súper invitados, está muy completo la verdad, ese entrenamiento, así que si se quieren unir, el link está ahí en la descripción en nuestro perfil, para que se puedan unir al grupo, y no perderse el entrenamiento gratuito el próximo jueves, eso, entonces bueno, por en vivo no nos vemos este que viene, porque estaremos dictando el webinar, pero dentro del siguiente tenemos otro tema, muy curioso, les va, pues yo creo que les puede también gustar, habla directamente de, bueno, como una reflexión y unas cosas respecto a, a, a cómo, o sea, es que bueno, el título es como que si tú le pondrías un moño o un lazo y regalarías a, a un bebé humano, en torno a, a cómo a veces se comercializan y esto en las temporadas de navidad, los animales no humanos, entonces ese va a ser como otro tema a tratar, súper invitados también a ese, entonces muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, los que lo ven en grabación, esperamos que les haya gustado mucho, si realmente sienten que este tema les, les ha servido, comentennos ahí abajo, qué es lo que más aprenden, qué es lo que más les gustó, lo que, como con lo que más se quedaron, y de verdad, si sienten o creen que esto le puede servir a alguien más como para que comience a, a tener nuevas herramientas para estos días de pólvora, pues súper bueno que lo compartan, que lo compartan, exacto, vale, entonces bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, un abrazo grande, que pasen feliz noche, adiós.